Ya mismo viene Cataleya, gracias a Dios, la bebé, ya mismo llega y nace en nombre de Jesús y nace saludable, gracias a Dios, estoy esperando a la gente, tú sabes, súper feliz y la mamá, pues ya no estamos juntos, pues cosas de la vida, viste, triste, que está embarazada, entiende y podemos estar juntos, tenemos que tener una familia donde el mismo techo, pero pues cosas de la vida no estamos juntos, entiende pero no vamos a dar que si siermos al estar hablando y que haciendo el circo, hablando de por qué sí, por qué no entiende lo que te digo, a la República Dominicana apoyen a Yairín, sabe lo que te digo, apoyenla bien hipoputa ella está trabajando con cojones, su música, sabe lo que te digo, entiende, se cuida bien hipoputa usted sabe cómo ella era la gente y el cambio que dio, entiende, si bien su sentido de vida, entiende y a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan, pues a mejor lado, yo puedo decirle que si él no es ser humano mil veces, él no es ser humano y tiene un buen corazón a pesar de uno no puede buscar a las personas, a lo loco, así como toda esa controversia que hubo, entiende a pesar de todo, uno nunca puede buscar personas sin conocerlas, entiende y la República Dominicana, apóyela, en verdad, ella está trabajando, apóyela, esa es la padre de mi hija, entiende, como que era mi familia, siempre va a ser mi familia, que apóyela, apóyela mucho, yo la voy a apoyar en su música, entiende, que ella siga metiendo manos, que siga haciendo dinero, ahora mismo tiene una oportunidad para ser un artista bien, 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 bien grande, entiende, que si ese, ella se propone ese sueño que ella tiene, de verdad, y se dedica a eso, ya ustedes saben como se va a comer el mundo, la República Dominicana, acá en Puebla.